Miren, como en los Juegos Olímpicos en Tokio, las camas de los deportistas para los Juegos de París 2024 estarán compuestas de una base de cartón y de un colchón modulable. Cada atleta será escaneado y fotografiado al ingresar a la Villa Olímpica. Un programa de inteligencia artificial procesará los datos para establecer la mejor combinación de colchón posible para el deportista, según su altura, peso y deporte. La empresa japonesa AirWeb será la encargada de crear 16 mil camas de cartón y las entregarán entre marzo y junio del 2024 en la Villa Olímpica.